Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Me dices que a ti te gustan Pero no puedes tumbarle Seguro me trepo al cielo Pero yo a ti te lo traigo, morena Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Contigo soy caballero Porque sé que a ti te gusta Y sin que yo me rompa el cuero Yo a ti te traigo esta fruta Qué rica Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Déjame tumbarte un poco Mami, para que te tome el agua Mami, para que te tome el agua Bébete el agua del coco Que me tiene medio loco Yo te traigo mamacita Yo te traigo mi coco Para que lo goce con cita buena Bébete el agua del coco Que me tiene medio loco Que tú me tienes trastornado Tú me tienes mami Tú me tienes medio loco Tú ves Bébete el agua del coco Que me tienes medio loco Bébete el agua del coco Que me tienes medio loco Bébete el agua del coco Bébete el agua del coco Bébete el agua del coco